¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan por ahí? 6 y 10 pm, viernes 1 de marzo, esperando cerca de las 9 el discurso del presidente Javier Milei, abriendo las sesiones ordinarias del Congreso, un horario diferente, un prime time estilo SOTU, State of the Union, así que es un viernes muy especial, no solo por el horario de las sesiones, que sí es diferente de años anteriores y de presidentes anteriores, sino que cayó justo viernes 1 de marzo. Obviamente antes vamos a ir cerrando porque, más allá de que hay fútbol y que hay partidos para ver, también genera interés la presentación y el discurso del presidente argentino. Bueno, ¿cómo va todo? Les doy la bienvenida a los 60 que arrancaron este stream a las 6 y 10. Estamos muy, muy contentos en Clank por las repercusiones, por las viralizaciones también, pero sobre todo por las repercusiones que va generando una nota y esa nota, sobre todo la de Diego, la Torre, que estrenamos este martes pasado. Muchos descubrieron el canal, de hecho crecimos mucho en términos de suscriptores, en realidad son seguidores porque todavía no hay una suscripción, no creo que la haya tampoco, pero sí crecimos un montón en lo que es las visualizaciones de cada nota y descubrieron Clank a través de la Torre y vieron algún vivo de los que hacemos durante la semana y está también la nota de Alexis y la nota de Lucho Suárez que me han perdido vigencia, que formaron parte del viejo y querido Let's Go que volverá. Esperen, tengo que desconectar esto. Perfecto, que pase. Gracias, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno. Ahí desconecté. Este es el teléfono que suena cuando vienen a traer algo o viene una persona a casa y hay que autorizarla y casi siempre desconecto. Una vez nos llamaron para ir a buscar a Roger, pero ya era el final del programa, acá era el principio, así que ya está. Dejamos pasar a la persona que viene a entregar un paquete a casa y ya no volverá a sonar hasta que termine el stream. Pensé que era el mío, dice. Tenés que cerrar el estadio, un momento old school. Lo llamó Stoich como a Roger y no. Buenísima, buenísima esa, buenísima, buenísima. Las caras de todos, las caras de todos en ese momento. No, 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 era para traer un paquete acá a casa. Llamada de guardia, viene a traer algo y se autoriza. Y suena acá porque es un teléfono de línea que no se usa para otra cosa, para evitar los llamados a los teléfonos celulares de Lala y mío. Pero bueno, lo bueno es que sonó de entrada y como estoy en casa, atendí. A ver qué me dicen por acá mis amigos. Dos veces que no voy y suena el teléfono y dice, Juan. Y bueno, Juan, eso te pasa por no venir. Hablo de mi amigo y también socio de esta aventura de clan llamado Juan Marenco. No viniste, sonó el teléfono. Y eso que estoy acá preparando el stream desde las cinco y media. Hicimos la prueba de cámara con Josi, chequeamos audios, que todo estuviera en orden. Pero bueno, eso no. Seba Baez a semis a pasar al papel de las canchas. Está muy bien Seba Baez, dice Matías. Viene de ganar Río y está en semis de Chile. Mire, te digo, me llega a pasar eso. Eso de los malos piques. En una clase, ni siquiera en un partido por torneo. En una clase y el nivel de fastidio es muy alto. Imaginate en un torneo ATP. Es inadmisible lo que pasó. Incluso habló Catalina Filiol, que me imagino es pariente de Jaime Filiol. Uno de los mejores tenistas chilenos de la historia. El mejor es Chino Ríos, pero Jaime Filiol es uno de los próceres. Es el abuelo de Nico Yarri. Y creo que Catalina hizo referencia al pueblo ladrillo. Que a veces un mal pique puede condicionar un partido. Y por eso los juegos son más entretenidos. Pero no lo dijo específicamente por la cancha. La cancha está imposible, impresentable. No se puede jugar un torneo así. De hecho, lo darán de baja el año que viene. No creo que por esto. Lo mismo pasa con Córdoba. Fue una linda semana para hablar de tenis. Porque el tuit de Andy Murray diciendo una un popular opinion, que en realidad es una opinión recontra popular. Que hablaba de un circuito sudamericano, latinoamericano, que tenía que ser más grande. Con más torneos de 500. Hoy está Acapulco y Río. Y hubo una gran movida para que Buenos Aires sea ATP 500. Incluso palabras de Rafa Nadal, que lo jugó y lo ganó, entre otros. Y por supuesto, el excelente momento de los tiempos argentinos con 8 entre los 100. También, con la irrupción de Mariano Nabone, que fue finalista en Río, perdido con Seba Baez. El crecimiento de Fran Cerúndolo, que tuvo una buena semana. Y, por supuesto, el propio Seba. A mí Seba me hace acordar a Cañas. No desde el lado personal, o sea, desde la consistencia de un tipo que puede tener sus bajones. Estuvo bastante tiempo sin ganar un partido, pero después se recuperó y ganó torneos de manera consecutiva. Pero es un tipo muy consistente, que no abandona el plan de juego y mete, y mete, y mete. Y sabe lo que tiene que hacer y tiene una devoción por Sebastián Gutiérrez. Y está muy, muy enfocado en lo que tiene que hacer, en la táctica. Y no se deja llevar por una mala decisión o un mal punto y se enfoca rápidamente. Pero la palabra que me sale de Sebastián es consistencia. Mientras ladra a Roger, y no tengo la menor idea de por qué. Y tampoco voy a gritar. No le voy a gritar a Roger para que deje de ladrar. No sé qué. Debe estar viniendo la persona que autoricé recién en vía telefónica. Y no debe haber nadie. Entonces el tipo está tocando la puerta y Roger está ladrando. Bueno, si ustedes quieren, vamos a la lista del seleccionado. Vamos a hablar de... Cata es la tía de Jarry, hija de Jaime y la directora del Chile Open. Gracias a Lucio. Bueno, sí, sabía que era familiar, pero no tenía el parentesco exacto. Gracias. Es la directora del Chile Open. Sí, creo que lo dijo por el pueblo ladrillo en general, pero lo vincularon ese comentario con los malos piques en particular. Pero estamos hablando de un país... Bueno, la movida de Andy Murray para que Sudamérica tenga un circuito más importante y que dentro de esa solicitud Buenos Aires sea categoría 500. Entonces, tuvo muchísimo respaldo, el propio Murray se dio cuenta de que no era algo impopular, sino todo lo contrario. Se sumó John Isner, apareció Marco Sugasti, un periodista que ha hecho muchísimo por la difusión del tenis. Y la verdad es que, además de ser una referencia, es una de esas personas que puede decir, bueno, yo hice mi trabajo, pero también contribuí con la difusión. Fue el que, por ejemplo, mostró imágenes de Mastantuono jugando al tenis en un sub-10 y el pibe la quemaba, jugaba un huevo y ahora la rompe en el fútbol. Tiene muchas de estas perlitas, foto de Seba Baez con Guille Coria, cuando Guille era el mago, y después Seba Baez termina ganando el punto decisivo para ganar la serie de Davis en el último match. Y, por supuesto, con Guillermo de capitán, pero tenés Cerúndolo 20, Baez 21, Tomi Echeverry 27, Facu Díaz Acosta 52, Nabone 60, Pedro Cachín 78, Fede Coria 88, y Tiago Tirante 100, en lo que es el último ranking fijo, porque después vas actualizando en directo y la cosa va cambiando. Entonces, estamos hablando de 8 tenistas entre los 100, el mayor es Fede Coria con 31, y el más chico es, bueno, Mariano Nabone y Tirante tienen 22, pero Fran Cerúndolo 25, Seba Baez 23, Tomi Echeverry 24, o sea, estamos hablando de un momento del tenis argentino, muy, muy bueno, con una infraestructura inferior a cualquier país desarrollado, algo que tiene que ver con los recursos, con el presupuesto, y también con las distancias. El argentino, para viajar a los lugares más importantes de competencia, ponele, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, hasta México, toda Europa, Asia, tiene mínimo, si sale de acá, 10 horas. No hay un lugar, obviamente, después se iba encadenando partidos y torneos en esa región, pero no hay acá una etapa fuerte más allá del impacto que tienen Córdoba, Buenos Aires, Río, Acapulco yendo un poquito más arriba, el ATP de Chile, pero es realmente impresionante y habla del gen competitivo del tenista argentino, del deportista argentino, y algún día vamos a profundizar, no sé si hoy, pero yo creo que hay mucho que tiene que ver con el legado de Diego Maradona. Lo hablé con un par de entrevistados en Clank, Diego era un fanático de los deportes, hablaba mucho con los deportistas, me lo contó Lucha Aymar, Facu Conte también, Diego Schwarzman, Diego, claro, todos lo vieron a Diego, que no era solamente el arte, el talento, la magia, sino el coraje, la valentía, la personalidad, la competitividad, eso que tiene Messi también, que es un animal competitivo. Bueno, yo creo que hay mucho de Diego en, si se me permite, los últimos 20 años, y hablo de deportistas aún en actividad, obviamente la carrera de Diego empezó más temprano y el 86 fue hace 38 años casi, pero los deportistas del tercer milenio, de 2000 para acá, han estado así como muy influidos por la cultura deportiva maradoniana, que era fanático de los deportes, que se interesaba y era fan de la NBA y podía putear a Patrick Cohen porque lo odiaba en un partido Indiana-New York, en los play-offs del 2000, que tuve el honor de ver en México, en DF con él, cuando no llegó a la transmisión de América a Boca, el día del gol del Walter Samuel de Cabeza, que le dio a Boca la posibilidad de jugar la final después con Palmeiras, bueno, Diego llegó tarde, pero estuvo en México y ese mismo día, después del partido, fui a su habitación, estaba Guille Coppola y quería ver básquet y me llamó para que lo acompañara y viéramos juntos Knicks Pacers, play-offs del año 2000, digamos, entre el retiro de Jordan y su vuelta a Washington, en ese año 2000, es el primero de los tres títulos de Lakers, de hecho Indiana juega la final, que es el último año de Larry como entrenador, Larry dirige 98, 99 y 2000 a Indiana, en 2000 llega la final con los Lakers de Phil Jackson, Kobe y Jack, obviamente, y ganan 4 a 2 los Lakers, que después repiten en 2001 y 2002. Hablando de Larry Legend, el otro día descubrí en un equipaje, en una valija, que había comprado en el último viaje tres muñecos, dos en realidad, que no había subido a la mesa. Este es Larry, Larry Legend, Larry Joe Bird, y este es MJ, este es Michael Jordan, de la época de la Universidad de North Carolina, 82-84, cuando en su primer año invoca el lanzamiento del costado, que le da a la Universidad el título contra Georgetown, donde jugaba justamente Patrick Ewing. ¿Cómo lo odiaba Diego a Patrick Ewing? ¿Cómo lo odiaba? No, no, decía cagón, cagón, todo el tiempo. Y en ese momento, Indiana tenía a Rick Smith, el holandés, que era bastante dúctil, y tenía muy buen tiro de medio alcance, no te digo de tres puntos, no tiraba, en esa época el pivot no tiraba de tres como tiran ahora, era otra liga, había handschecking, había más rigor defensivo, pero no era que jugaba bien pegado al canasto en el poste bajo, podía postearse más lejos en el poste alto, y tenía un muy buen lanzamiento de ahí. Y Smith lo volvía loco, porque además amagaba mucho a Patrick. Y en ese partido creo que ganó Indiana, no, no, Diego enajenado puteando a Patrick Ewing, el técnico de los Knicks era Van Gundy, y el de Indiana, Larry Bird. Bueno, gracias a todos, a todos por las repercusiones, estamos muy contentos, les decía, crecimos un montón, las métricas obviamente en algo que se mide todos los días y a toda hora, son importantes, pero también que hayan aparecido cortes de la nota con Diego, y que vayan a explorar a un tipo como Santi Gómez Cora y más atrás a Schwarzman. Arrancamos con Ariel Holland, con Lucha y Mar, en un contexto de menos visibilidad, creo que nos ayudó mucho la repercusión, el impacto de la charla con Kun Agüero. Viene otra dentro de muy poco. En realidad vienen tres, pero muy buenas, de tres deportes diferentes. Un entrenador, un CEO y un jugador en actividad. Eso es lo que viene. Los tres recontra conocidos con impacto en mundiales. Los tres con impacto en mundiales como deportistas. Los tres de deportes de equipo. Primero viene el CEO, después el entrenador y después el jugador en actividad. Quizá después de algún dato más. Shallow, María Lourdes Carle está en el top 100, sí, gracias a Néstor, gran momento del tenis argentino. Sí, porque este día llegó a meterse en el top 100 Lourdes. Acá triste por mi Liga Deportiva Universitaria, que no pateó al arco. Contra el Fui perdió, pero ya fue. Perdieron 2-0, lo dio vuelta a Fluminense. O sea, para que el Fui sea campeón, John Kennedy lo tienen que echar. Contra Boca hizo el gol primero, pero ayer lo echaron y salieron campeones igual. Con los goles del colombiano Arias. Seba en semis, sí, lo hemos destacado. En el tenis sigue mucho a B.A. Tenis. Saben mucho los chicos, sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llega Sebastián en Rolanga? No sé, no sé. ¿Por qué? Porque falta un montón para Rolanga. Si el torneo fuera dentro de una semana y media, llegaría con un nivel de confianza alto y también con un desgaste. Porque en el tenis más ganás, más jugás. O sea, jugás la máxima cantidad de partidos que te admite el torneo si llegás a la final. Pero falta mucho para Rolanga. Tenés Indian Wells, tenés Miami, después Montecarlo, Roma. No, no. El tenis tiene momentos. O sea, si vos ves el año pasado de Seba Baez, creo que encadenó un montón de partidos seguidos en primera rueda. Y antes y después de esa racha, títulos. O sea, y no fue tan consistente como ahora, que metió tres semifinales seguidas. Con un título en Río. Subiste con la Varsky Sport un ranking de mejores equipos de todos los tiempos, con la máquina de arriba en el puesto 33, y el Boca de Bench en el puesto 23. Se nota mucho la camiseta. Pero, Iván, yo no lo hice el ranking. Lo difundimos. La revista 442 me imagino que lo hizo. No sé, es muy difícil comparar eso. Yo no lo hice el ranking. En todo caso, se me hubiera notado la camiseta si el ranking lo hubiera hecho yo. Kobe fue parecido a Diego en su contacto con deportistas. No importaba la disciplina, me dice Matías. Sí, es verdad. ¿Qué onda, Busterita? ¿Te fuiste contenta? Lo monumental. El fin de... ¡Eh, loca! ¡Eh! Me dice Lucas Centurión. La transmisión salió muy bien y eso es lo que a mí me importa. Por eso puedo decir tranquilamente de qué cuadro soy, y lo he dicho, creo, Lucas, no sé cuántos años tenés, pero desde el año 2000. Y me imagino que por el tono ni usabas pañales, ni eras proyecto de tus padres en ese momento, ¡nenazo! ¿Ok? Antes me dice Maxi Brito, Maxi Brites, perdón, se decía que las revoluciones se daban mucho en las elecciones, ya se va a decir el 70, Países Bajos del 74, coincidís. Sí, el tema es que la competencia de clubes era menos intensa que la de ahora. Tenías un Ajax que hizo una escuela, y Holanda del 74 creo que es el corolario de aquel Ajax tricampeón de Europa en el arranque del año 70. El otro día estuvo lindo el debate con Diego, Diego hablaba de revoluciones más conceptuales, yo creo que también la táctica es un concepto, quizá no es el único ni el más importante, pero es un concepto, y hoy yo creo que la selección argentina ha impuesto una manera de jugar que no sé si es fácil replicar, porque hay que contar con la técnica de los jugadores para practicar esa idea y ejecutarla bien, de juntarse cerca de la pelota y progresar desde los pases cortos, 4 o 5 metros y todos juntitos, y después sí, ocupar simétricamente la cancha en la cobertura cuando el rival la tiene, y estar preparado para una pérdida y tener tomados a los posibles receptores del contrario. Pero yo creo que la selección argentina de Scaloni ha dejado una huella, no me animaría hablar de revolución, sí es un regreso a lo que durante mucho tiempo fue algo muy importante para el fútbol. Partir desde la pelota, algo que el Barcelona de Guardiola recuperó, pero hubo un periodo con equipos muy ganadores que no partían desde ese concepto de, bueno, la pelota es mía y a partir de ahí te impongo las condiciones. Pensá en los campeones mundiales, o sea, la Francia del 98 no era un equipo que se apropiaba de la pelota, más allá de tener a Zidane y jugaba con 5 volantes, porque eran Zidane, Dior Kaeff, más De Chamb, Manu Petit, a veces jugaba Patrick Vieira, el 9 era Guibar, en el banco estaban Enrique Treseguet, y me estoy olvidando de un jugador importante de Carembé, por ejemplo. No era un equipo que vos dijeras, bueno, parte de la pelota y te somete desde la posesión. El Brasil del 94 tampoco, de hecho lo acusaban a Parreira de ser a Marreto, un mediocampo que tenía a Mauro Silva, Dunga, Masiño y Sinio, y arriba, te amo, Romario y Bebeto, pero no era un equipo vistoso, la Alemania del 90 tampoco, la Argentina del 86 manejaba más la pelota, yo creo que de esos equipos fue el más dominante, aquel seleccionado argentino, que empató uno y ganó seis y solo estuvo en desventaja contra Italia, pero fue muy muy dominante. Ya después, o sea, la Italia del 82 tampoco, ese equipo que vos decías, uy, parte de la pelota era el Brasil de Tres Santana, la Argentina del 78 sí, pero también metía, raspaba, vos mirá los partidos completos de la selección, y metía, raspaba, y era bravo también a la hora de presionar para recuperar la pelota. Entonces, vayamos del 82 en adelante, Italia, Argentina, yo creo que de esos campeones fue el más dominante, Alemania en el 90, Brasil en el 94, Francia en el 98, el Brasil del 2002, cinco defensores, Cafú y Roberto Carlos, un tipo como Cleverson en la mitad de la cancha que tuvo un Mundial de loco y se fue a jugar a Manchester United, Gilberto Silva, arriba estaba Ronaldo, te amo, con Rivo y Ronaldinho, pero no era un equipo que vos dijeras, bueno, te somete desde la pelota, era un equipo que te sometía desde la calidad individual y de la solidaridad defensiva, decían el cero en el arco nuestro porque después Ronaldo, rival de Ronaldinho, hacen cualquier cosa. En el 2006 gana Italia, en ese Mundial el equipo que más partía desde la pelota era Argentina, que pierde en cuartos con Alemania, y Alemania era otro, ya con Klinsmann, con un cambio de manera de jugar que después termina plasmándose en Alemania 2014, que es un equipo que sí parte de la posición, España lo mismo en 2010, Francia en el 2018 no, pero este de Argentina creo que lo que tuvo fue no solo la decisión de partir desde la posesión de la pelota, sino someterte y prácticamente no dejar que la toques, ninguno de los campeones anteriores tuvo ese sello. Tenés que charlar con Gago y con Sabatini, lo vamos a hacer, a Norberto le gustó la de Santi Gómez Cora, no lo conocía en profundidad al entrenador de los Puma Seven, me puso muy contento que ganaran, porque además habíamos publicado la nota del martes anterior, habíamos programado que saliera antes de Vancouver, y dijimos bueno, ojalá coronen y cierren una semana perfecta, y arranca la final con los All Blacks, 0-12 y le meten 36 puntos seguidos, ahora están en Los Ángeles, arrancan a las 9 de la noche de acá, la tarde allá de Los Ángeles, la otra etapa. ¿Para cuándo la nota con Messi? Veremos, veremos, va a salir, no está cerca hoy ni de casualidad, porque tiene un montón de compromisos, y ya arrancó la competencia, pero la vamos a hacer, la vamos a hacer. ¿Qué días grabás Clank? Las entrevistas las grabo durante la semana, salvo lunes y viernes, martes, miércoles o jueves. Este miércoles, por ejemplo, grabamos a un entrenador que va a salir la semana subsiguiente. SEO, entrenador y jugar en actividad. Y hablando de esta idea de cambiar algunas cosas, a partir de este lunes, la entrevista va a salir ese día, el lunes, y tengo libre de poder streamear el martes, porque nosotros lanzamos la entrevista el martes y los lunes hacemos con Manu Olivari, más que fútbol por Disports, grabo también hilos, así que ahí teníamos inmovilizados dos días, el lunes por mi laburo en Disports, y el martes puede salir la nota, así que la nota va a salir el lunes. La grabamos, estuvo muy poco tiempo en la Argentina, muy poco tiempo en la Argentina, pero le hicimos marca personal y lo tuvimos. en un rato les cuento quién es, pero top, de los mejores deportistas argentinos de la historia. Y no exagero, cuando les diga que es Luis Escola, se van a dar cuenta. Uy, boludo, no puedo guardar un secreto, ni cinco minutos. Sí, señor, Luis Escola, el CEO del Varese, va a ser nuestro programista en Clank la semana que viene. Y no le pregunté por esa anécdota que me había contado él, de esto del deportista, si la tiene que creer. Lo bueno de esto es que, bueno, algunos los había hecho para JPB Podcast, y Diego, Schwarzman, Luis Escola, y volví a escuchar las notas para no repetir temas, y que si hubiera una repetición fuera así como muy, muy, muy por arriba. Y lo cumplimos, porque además pasaron un montón de cosas en la vida de Luis y en la mía, entre 2019 y 2024. Luis jugaba y se estaba preparando para el Prolímpico primero, perdón, la clasificación al Mundial, y después la Copa del Mundo en China. Así que lo agarramos ahí, en plena preparación para la Copa del Mundo. Y salió muy, muy buena. Vuela la cabeza, ¿eh? Otra liga. Otra escala. Y, como anticipo, sobre todo a los lebronistas, tienen en Luis Escola un fan. Y hubo debate respecto de MJ, MJ, este es el de North Carolina, y Lebron, que no hizo universidad porque saltó derecho de la secundaria a la NBA. Fue en la parte final de la nota, así que no se la pierdan. Vamos a hablar del medinazo también. ¿Qué pensás de Stephen A. Smith? Lo amo. Lo amo profundamente. Es un periodista estadounidense. Un showman. Es más, tengo psicografía. Straight shooter que todavía no la leí. Lo amo. Lo amo a Stephen A. Y me encantaría charlar con él. Pasa que hay inglés, traducción, subtítulos, pero lo tenemos en cuenta. Gracias, Dome, Dome, pegue, pegue. ¿Alguna vez se va a saber por qué Di María se fue del Madrid? Fue raro eso. No, a ver, yo tengo información bastante aburrida en ese sentido. Se fue porque el Manchester United pagó una fortuna por él. Y Luis Fanjal asumía en Manchester United tras el Mundial de Brasil y se fue porque el Manchester United pagó lo que el Madrid quería. Pensá que la decisión de no jugar la final, Di María estaba, aunque sea para competir unos minutos, tuvo que ver con esa venta. El Madrid ya había acordado condiciones con Manchester United para llevarse a Di María. Y lo que cuenta el propio Di María en esa carta publicada en The Player Stribium, que fue el Madrid el que pidió, por favor, que Di María no jugara la final en aquel partido contra Alemania. Pero en ese momento, hablo del 2014, Ángel había sido clave para ganar la final de Lisboa. clave en el segundo tiempo. Di María, Ozil, Higuaín, Cristiano Ronaldo, Benzema. Y estaba Bale también ya. Porque ese año Bale es clave en la Copa del Rey, en esa cabalgata contra Mar Bartra, en Mestalla. Y Ángel es clave en la prórroga de Lisboa. Pero estaba sobrecargado. Y llega James. Llega James después de un gran mundial, zurdo, otra característica, pero zurdo al fin. Y James se suma al Madrid. Yo no tengo así una información de letra chica. Y me parece que fue por ahí. Yorcaez, Di María se fue cuando se unió Florentino. El Fideo era lo poco... No, 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 no. Guillermo Di María llega con Florentino. Florentino vuelve en el mercado de pases 2009-2010. Perdón, sí, 2009-2010. Cuando contrata a Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, en ese mercado de pases. Y Di María llega después del Mundial de Sudáfrica. Ángel estaba en Benfica. Va de central a Benfica. Le va muy bien. Benfica es un gran club. Lo hablamos en otro stream para futbolistas. Portugal es una gran plaza, sobre todo si vas a Benfica y a Porto. Que están preparados para eso. Vender por 20, comprar por 20 y vender por 100. Ota arrancó en Porto. Bueno, Enzo Fernández en Benfica. Ahora Roleiser, Prestiani. Es un ecosistema muy amigable para los futbolistas que dan su primer paso a Europa. Pero Ángel llega con la gestión de Florentino. ¿Por qué te demoraste tanto en llegar a YouTube? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé. Es más, me la podría hacer ahora porque cuando me propuse desembarcar en YouTube lo hice. Antes ni se me cruzó por la cabeza. ¿Por qué? Y yo creo que tenía un ritmo de laburo bastante intenso. Yo me voy de metro en diciembre del 2018 con No Somos Nadie. Dejo porque ya no me quería levantar más temprano. Estaba harto de despertarme a las 4 y media de la mañana. Y ahí arreglo con CNN hacer un programa de tele en perspectiva de Buenos Aires. Y también arreglo hacer un programa de radio. Ahí se doblete de radio y tele con CNN desde el 2019 al 2022. Más transmisiones. Yo arranco con el fútbol en TNT Sports en 2020. Antes hacía TNT Gol. Y en 2020, justo antes de la pandemia, ahí empiezo en un partido en Mendoza o de Cruz River. Más D-Sports con viajes y con Liga Española. Tenía, digamos, un ritmo impresionante. Viene la pandemia y vos sabés que no consumí tanto YouTube durante la pandemia. Y sé que muchos productos y muchos comunicadores se hicieron fuertes durante la pandemia. No fue mi caso ni como consumidor. Entonces, recién el año pasado, que fue el primer año, en 2023, sin radio ni telediarios, una de las dos hacía durante 30 años, desde que arranqué en TNT en el 93 hasta 2022, pasaron 30 años, o tenía telediaria o radiodiaria. O a veces las dos como en los últimos cuatro años. Pero estaba al palo con un ritmo recontra intenso y yo creo que fue por eso. Entonces, cuando me quedé por decisión propia y ajena, sin radio ni tele, porque fueron dos dinámicas diferentes, en una quería seguir yo y en la otra no quería seguir. Bueno, fue un acuerdo, un fallo salomónico. Ah, bueno, vos no querés seguir acá, entonces nosotros no queremos que sigas acá. Listo, chaval, fenómeno. Y recontra entendible. Ahí dije, bueno, ¿qué hago? No con el tiempo libre, porque mi hija Lupe ya iba al jardín y disfrutaba de llevarla al colegio. Lo sigo haciendo, de buscarla. Hice algunas cosas, pero sentía que quería decir algunas cosas y no tenía lugar. Y tampoco quería retomar en ese momento el canal que más y mejor manejaba, sea la radio o la tele. Y ahí empezamos a pensar Clank, con Juano, con Santi, con el caballo, que es un crack total, Nico, Manu Olivari, con la gente de Bargisport, suñimos punta, che, quiero hacer esto, mejor esto. Y ahí salió. Lo pensamos en el tramo desde marzo, cuando me mudé, hasta septiembre y arrancó en octubre. Sería bueno, me dice Eduardo, que muestres una reacción ante todos los partidos de los Juegos Olímpicos de Barcelona del One and Only Unique Team Team. Sí, re, me lo voy a anotar. Reacción Olímpicos 92. Sí, lo vamos a hacer, che. Está buenísimo, está buenísimo. Leíste, me pregunta Martín Muelas, el libro nuevo de Martín Perarnau. Saludos de Copenhague. Medianoche ya, no tanto, no tanto. No, no lo leí todavía. Dios salve a Pep, ¿no? Todavía no lo leí, pero le voy a entrar, obvio que le voy a entrar. Gracias a Federico, abrazo gigante. Hungría y Holanda, las más vistosas si no ganaron. La Hungría del 54 y la Holanda del 74. Claro, pero la Holanda del 74 está enganchada con Ajax y la Hungría del 54 está enganchada con Hombet. Obviamente que en términos de revolución, si lo ceñís solamente a la selección, no. Pero yo creo que las revoluciones no las hace un suceso, no las hace un equipo en un torneo. Y tiene que ver también, ¿hay legado? ¿Hay contagio? Yo veía Alemania de Beckenbauer en el 90 y había cosas que había sacado de la selección de Carlos. No voy a opinar, Cepix, no voy a opinar. ¿Qué más? ¿Nota con Seba Verón? Sí. Sí, es inminente. Está de viaje, Seba. Es más, la íbamos a hacer, pero teníamos armado todo para una mañana. Y a mí me cambiaron un vuelo de un viaje que tenía en lo que fue el último tramo de Copa de la Liga, semifinales, cuarto de final y final en cancha neutral. Y uno era incrustado en la semana y nos cambiaron el vuelo y yo la tuve que modificar. Y ahí después Seba viajó, pero vuelve ahora y la vamos a hacer. Cuando subas al vivo, poné timestamps, me dice Ignacio Colombetti. Esto es para la gente de Técnica, Josi, timestamps. Después explícame qué significa, Ignacio, así aprendo. No hubo un quilombo con Madrid. No, creo que la bronca de Ángel fue porque no lo dejaron jugar en aquel partido. Pero el United la pasó muy mal Di María en Manchester, muy mal. Entraron en la casa, robaron, además de tener a Luis Fanjal, que ha tenido una gran relación con Chiquito Romero, nace tal Marpero, Román, Di María, el mismo Messi. Sabiola jugó bastante en aquella segunda etapa de Fanjal como técnico de Barcelona. Era un equipo que jugaba 3-4-2-1. Jugaba Klaivert arriba y detrás de Klaivert, Sabiola desde el medio hacia la derecha y Román desde el centro hacia la izquierda. Y Fanjal le pedía a Román que retrocediera por ahí. Que pasara la línea de la pelota y que fuera activo y que no se tirara al medio. Es más, el reproche más fuerte de Fanjal para Román no era tanto de defender, tirar de los pies, recuperar. Que no se tirara al medio porque el fútbol de Luis Fanjal es muy posicional. Y hay jugadores que se quedan ahí pero para fijar, sin tocar la pelota. Román no iba a hacer eso. Pero no por desobediente, porque no había ninguna posibilidad de que Román cumpliera esa función. Cuando lo de él pasaba por tocar la pelota y hacer jugar a los compañeros. De hecho hay muchos goles en los que Román sale de la izquierda y define por el medio. Algo que en el Boca de Bianchi hizo muchas veces, pero hasta Bianchi le pedía eso. Se tiraba a la izquierda a veces para fingir cierta desatención como diciendo no me toman en cuenta y después aparecía y ¡pum! Pero Fanjal le pedía lo contrario, que se quedara en la izquierda. El fútbol tiene estas cosas que vos decís. Los gustos, las filosofías, las miradas sobre jugadores, equipos pueden ser tan diferentes. Sí. Y maneras tan diferentes de sentir, de interpretar y de jugar al fútbol. Pueden ser ganadoras. También, también. Vos mirás el Ajax de Fanjal, que sale campeón de Champions en el 95. Y es un 3-3-1-3, que fue lo que termina marcándolo a Bielsa. Y es un equipazo. Y Littmannen como director de orquesta. Y Fini y George. Y Mark Overmars. Y Patrick Kleiber. Y Rijsker de mediocampista. Y Dani Blinde, el papá de Daly, como líder defensivo. Y Van der Sar usando el pie, pero de manera impresionante. Reise genera un marcador central de esa línea de tres buenísimo. Y vos mirás ese equipo y decís, no, es un equipazo. No te dejaba tocar la pelota. Pero después, bueno, fue a Barcelona y más allá de que algunos intérpretes llevó, porque Overmars fue ahí, Rijsker fue ahí, Winston Bogart, también un zurdo central izquierdo. Pero no, no, no era lo mismo. Y fue la obra cumbre de Fanjal. Vos mirás equipos o partidos del Ajax de 95 y decís, no puede ser este equipo. No puede ser. O sea, te pintaba la cara. Ahora, hablando de Román, vamos a ir al primer video de la noche, aquí en Clank, en este stream. El tweet es de Río Ferdinand. Lo voy a, a ver, esperá, por dónde lo maximizo esto. Bueno, lo pongo así. Ahí va, ahí va, esperá. Ahí, vamos acá. Y ahora pongo reacción. Juan Román Riquelme, tómense un minuto del día para ver la belleza de su juego. ¿Veremos futbolistas a los que se les permita ser libre como él nuevamente? Hacemos así. Hacemos así. Y es un video que pone Río Ferdinand. Fíjate. Le duele. De pie a pie, una maravilla. Por favor. Creo que el por favor es del Mariscal Perfumo. Argentino Juniors y Boca, 0 a 0. Ahí. Esta es la jugada de lujo de Riquelme. Contra Boca Unidos, en el último semestre. 2014. Copa Argentina picándola. Silva. El comandante. Julio Ricardo y el comandante. Esta es la última etapa de Román. Acá no. 2007. Le faltó hacer llover en esta copa. Fernando. Mariano. Copa Libertadores 2007. ¿Qué pasó? Te lo muestra. Miren, eh. Creo que con caña y todo. Sí. Qué camiseta esta 2008. El higuero ruso. Mirá. En San Lorenzo. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Y el relato de Quique. De aquel gol de en el Sudamericano 97. Y no hay nada de Real Madrid-Boca. Del año 2000. Me parece un reconocimiento maravilloso. De Rio Ferdinand. Me parece un reconocimiento maravilloso. Porque. Rio Ferdinand fue un gran defensor. Primero en West Ham. Sobre todo en Manchester United. En la selección inglesa. Y. Y no se conocen. Como por ejemplo. Robert Piresi. Tiene relación con Román. Fue un compañero en Villarreal. No se conocen. Y. Y el tipo de la nada. Publica esto. No, no. Me pareció. Maravilloso. Hablando de. De Román. Piden. Una nota con Peckerman. Si insólito no haya jugado una final. Por pedido del club. No. El tema es. Que hizo. AFA. Con esa solicitud. O sea. No es una decisión de Ángel y María. O sea. Estoy seguro de que Ángel. Quería jugar. Pero la decisión no la tomó él. Un saludo a los Wolfe de Brasategui. Están arrancando un torneo amateur. A ganar. A ganar. ¿Qué pasó con los episodios anteriores de JPB Podcast? Los sacaron de Spotify. Ahora. Spotify tiene los nuevos. Pero vamos a ver si podemos recuperar esos. Yo los tengo. En algún lugar. De alguna computadora. Los tengo seguro. Es mejor Twitch que YouTube. Pero en Twitch estamos también. En Twitch también estamos. A Maxi Barano. Clank. No. Creo que no. ¿Qué pensás del desastre que puede generar si Anoniso juega con Vélez en la Copa Argentina en octavos y el ganador se quedaría con una Copa Argentina del 70 o del 71? No, no. No. Tocaste un tema. El copismo. El copismo. Es una enfermedad del futuro argentino. Y voy a tratar de ser muy cuidadoso con las palabras porque es un tema de alta sensibilidad. Mira, el copismo, primero, tiene hoy un alimento muy potente que es la actual temporada de la Argentina. Donde había hasta el año pasado seis campeones. El año pasado hubo seis campeones. Vamos a hacer 20 segundos de silencio, por favor, por la Supercoma Internacional. Que tuvo una sola edición, la ganó Racing en Emiratos Árabes 2 a 1 y no existe más. Les pido, por favor, 20 segundos de respetuoso silencio. 20 segundos de silencio, como hicimos por PCN en algún momento. No podés tener seis campeones. La cantidad de campeones es el comienzo de la enfermedad del copismo. Dos torneos donde juegan todos contra todos. Obviamente el de la Copa de la Liga en dos zonas. Dos zonas de 14. Y la Liga que es la tira de 27 fechas. Ahí tenés dos campeones. La Copa Argentina, perfecto. La Supercopa, ganador de Copa Argentina y Liga. El trofeo de campeones. El ganador de la Liga y la Copa de la Liga. Más la ya fallecida Supercopa Internacional. Seis campeones. El año pasado River ganó dos títulos, Liga y trofeo de campeones. Central, Copa y Liga. Boca, la Supercopa. Estudiantes, la Copa Argentina. Y Racing, la Supercopa Internacional. No podés tener seis campeones. Pero tiene que ver con lo que es la hipertrofia del fútbol argentino. 28 equipos. 14 partidos de mínima juegan en Copa de la Liga. Los finalistas juegan 17. Cuarto semifinal. Más 27 de la Liga. Ahí tenés 44. Más trofeo de campeones, 45. Más Supercopa, 46. Más después todo lo que juegues en Copa Argentina. O sea, y todos los títulos valen uno. Y también hubo una revisión, y acá quiero ser muy cuidadoso porque voy a hablar del efecto, no de la causa. Porque el tema de lo pre-profesional de lo que ocurrió en 1931 para atrás, por supuesto que la historia se cuenta entera. Y si vos mirás lo que es la revisión internacional, la cuenta arranca incluso antes de que los futbolistas fueran profesionales. El tema es no aplicar contexto a eso. Y hay una diferencia muy clara entre equipos que son rivales entre ellos, a los que, no te digo que les fue mejor en la etapa pre-profesional que después de 1931, pero tienen mucho más para contar como títulos, y de golpe es una mirada bastante más reciente que se agregó a la discusión. Y como va por el lado del número, se torna intensa y por momentos insoportable. Desde el lado del efecto, cuando tu equipo desde el 31 para acá ganó 10, y si le sumás todo lo que ganó desde el arranque del siglo XX, perdón, un poco más atrás en el tiempo, hasta 1931, pasás a 25-26. Y hay equipos que ganaron 20 desde el 31 para acá y antes del 31 no ganaron nada. Entonces, hay como una toxicidad en el debate provocada por el número. Bueno, después creo que hay que aplicar contexto a lo que es el revisionismo, porque hay algunas particularidades de algunos torneos. Ahora, a esto sumale que hay torneos que no se jugaron o copas que no se definieron. Entonces, ¿jugar ahora un partido por la Copa Argentina de hace 50 años? Pero por la enfermedad llamada copismo, olvidate de Vélez San Lorenzo. ¿Es River-Boca? Lo mismo. Hay finales que no se jugaron, pandemia mediante, de 2020-2022, reformulación de campeonatos, porque la Copa de la Superliga se jugó un partido nada más, después vino la pandemia, o una fecha, y después llamó Copa Diego Maradona y fue otro formato. Esa discusión te la tomo. O, por ejemplo, ¿por qué la Copa de la Liga no es Liga? Debería ser Liga. Si es el mismo formato que el campeonato nacional. Zonas, play-off, campeón. Pero claro, como dice Copa, y si la gana el que está compitiendo con el tuyo por el tema Liga, entonces te opones, y te entiendo porque forma parte de lo que es el lugar del hincha. Y yo ahí no me meto, no lo discuto. Pero es muy difícil dar un debate cuando esa posición emocional está por encima de, hey, mirá el formato, mirá los campeonatos nacionales, 68-85. Zonas, play-off, final. Ese torneo es torneo de primera división. Copa de la Liga no. ¿Por qué? Y vos me dirás, la Copa de la Liga no son las mismas. La de Tigre no, por ejemplo. Pero la de Colón, Pocah y Central sí. La Copa Diego Maradona no, pero de ninguna forma. En zonas, pero zonas chiquititas. La que gana Tigre en 2019 es una de todos de eliminación directa. De llaves de eliminación. Esa sí es una Copa. Pero desde la que gana Colón en 2021, 21 Colón, 22 Boca, 23 Central. Esas deberían ser Liga. Ahora, el hinche de Unión dice no. El hinche de River dice no. El hinche de Newell dice no. Pero ya el debate no es el formato del torneo. Sino que, uy, suman un torneo más. Pero forma parte de la enfermedad llamada copismo. Donde todo vale uno. Por eso la Liga se al torneo de regularidad. Y por eso debería haber una sola competencia. No dos como tenemos ahora. Ahora, no podés hacer una Liga de 54 fechas. Una Liga de todos contra todos, local y visitante. ¿Por qué? Porque tenés 28 equipos. Entonces tenés que jugar 27 de local y 27 de visitante. 54, imposible. De una manera. Entonces, bueno, armás dos torneos. Pero con este formato, la Copa de Liga es el torneo nacional. Pero es muy difícil. Y llega a tal la enfermedad llamada copismo que quieren jugar una final de hace 50 años. Y no pongo camisetas. Porque diría exactamente lo mismo si la protagonista fue a Bober. Y, por ejemplo, Boca dice, hubo copas interamericanas que no jugamos en su momento. Y había como una intención de recrear una hace tiempo. Y bueno, no se jugó más la copa interamericana. Y los que la jugaron y la ganaron la tienen ahí como una copa internacional. Sí, bueno. Pero también forma parte de la dinámica del fútbol. Torneos que desaparecen. La recopa no existe más. Hablo de la recopa que jugaban los campeones de las copas nacionales. La Copa del Rey, la Copa Italia, la FA Cup. Ya no existe más. Antes tenías tres copas. Copa de Campeones, toda esa eliminación directa, sin ligas. Hablo de década del 80. Recopa y Copa UEFA. Se reformuló el sistema de competición en Europa. En Sudamérica también. Tuvimos durante mucho tiempo la Copa Libertadores como única competición. Después hubo torneos que entraron y salieron. La Supercopa. Que la jugaban todos los campeones de Copa Libertadores. La que ganó Racing en el 88 con el gol de Catalán. Boca con Caia y Mar en el 89 con la definición por penales y el último de la Junta. Y la última la gana San Lorenzo. No, perdón. San Lorenzo no, no. San Lorenzo gana la Mercosur. Supercopa. Mercosur. Merconorte. Copa con Mebola que gana Talleres. Desaparecieron. Y forma parte de la dinámica de las competiciones a nivel sudamericano y de las decisiones que toman UEFA y Conmebol. 20, perfecto. Se caen los viewers, me dice Enrique. A ver, no creo, no creo que se hayan caído, pero... Seguimos la transmisión. Un aplauso, parece un chiste. PCN, programón. La Copa Internacional descansa en paz junto con el 532 de Alex Savera en Copacabanas. Me hiciste reír. Gracias a Guido, Spaciuc. ¿Por qué en ningún medio de comunicación habla sobre el desastre de los torneos argentinos? Es muy difícil hacer como en Brasil. Me pregunta Pablo Cetrangulo. Yo no sé si no se habla. El tema es lo óptimo y lo bueno. Lo ideal y lo posible. ¿Me gusta el torneo brasileño? Sí, pero... Hay un detalle. Hay una carga muy intensa de equipos que van a jugar Copas Continentales, que en Europa no pasa. ¿Cuántos equipos ingleses, cuántos equipos españoles juegan Copas Continentales? ¿Cinco? ¿Seis? Acá en Brasil juegan 12. En Argentina juegan 12. Vos me dirás, es bueno. Yo creo que es un porcentaje demasiado alto que el 60% de tu liga juegue competición continental. Sobre todo, si no tenés promedio. Como pasa en Brasil. En Brasil, la adrenalina es muy, 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 muy intensa. Estuvo muy bien Diego el otro día, Diego La Torre en F90, hablando de la histeria que hay en el fútbol argentino. Yo les hago una pregunta a todos con la mano en el corazón. El fútbol argentino, el ecosistema del fútbol argentino, el ambiente, el entorno. ¿Se banca un torneo de 20 equipos? Emocionalmente estoy hablando. El morbo, la intensidad que genera. Después vemos cómo lo armamos, pero primero voy para acá. ¿Se banca un campeonato como el brasileño? Al que nosotros miramos porque no es el nuestro. Entonces decimos, uy, mirá que bueno. Del 1 al 12 juegan copas sudamericanas. O del 1 al 13. O del 1 al 14. El 15 y el 16, nada. Y del 17 al 20 descienden. Sí, todos juegan por algo. ¿Estamos preparados? Supongamos que sí, yo lo dudo, pero te doy la derecha. ¿Cómo lo armás? Obviamente tenés que reducir de 28 a 20. ¿La depuración es lenta o brusca? Si es lenta tenés que hacer 4-2, 4-2. Segundo tema. Vos no podés cambiar la primera sin cambiar la primera nacional. Entonces vos también tenés que ir a una primera nacional de 20 equipos. Hoy hay 38. Yo no digo que no se pueda. El tema es, es muy fácil poner cara de serio de denunciador y decir, es una barbaridad lo que pasa en el fútbol argentino. Hay que ir a un torneo de 20. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No es fácil. Supongamos que haya un consenso. Sí, vamos a ir a un torneo de 20 de acá a 5 años. Pero, pero, tiene que haber una aprobación dentro de AFA. La AFA, los clubes. Vos sos presidente de un equipo que pelea por no descender. ¿Sabés que con 24 o 26 tenés más chance de conservar la categoría que con 20? ¿Firmás? Con lo que vivieron dirigentes, más allá de su gestión, que va por otro análisis, de equipos que pelearon por no descender. No es tan fácil. Y yo creo que la carga es demasiado alta. Para mí, tener un 60% de equipos que juegan en primera en competición continental es una carga muy, muy alta. Cuando hablamos de Europa, de esos campeonatos, también hablamos de competiciones continentales con menos representación. Vos acá tenés dos países que llevan el gran peso de las competencias sudamericanas. Argentina y Brasil. El peso que tienen Argentina y Brasil, en términos de representantes, no lo tiene ninguna nación europea. Por más dominio que tenga la Premier. La Supercopa fue objetivamente el mejor torneo de la historia. Gran, gran torneo. ¿Gracián y Rinaldi Comas o Medina Bello, Iglesia o Alta Fernández? No. Perdón, pero acá. El Murciélago, que en paz descanse. El gordo Rinaldi, que lo amo, que además es compañero mío en TNT y es un crack de persona y comitas. Pero nos comimos seis en aquel partido contra el Racing de Coco y el Boca del Sapo. Seis. Tota Iglesias, una máquina de hacer goles. ¿Voy a tener una trara con Stani? Sí. ¿Con Stani y Bachra? Sí, seguramente sí. ¿Te parece barco titular en la selección mayor? No creo. No creo. Ahora vamos a hablar de la lista del seleccionado. River, ¿qué va a la última Supercopa? Sí. 97. Con un Matador Salas estelar. Claro, porque en el 98 arranca la Mercosur. Sí, señor. Buen dato de Sebastián López Freites. Muy, muy buen dato. Sí, River le gana a Sao Paulo en la final. Ese equipo que tenía a Rambert también, que había pasado de Boca a River. Y River, en ese fin de año del 97, mete tricampeonato y Supercopa. Ese equipo, ese equipo de River. No te dejaba tocar la pelota. Con 28 no se bancan, con 20 es una carnicería. Por eso, yo no sé si la solución es la de 20. Teniendo en cuenta esto, el peso de Argentina y Brasil con los equipos en Conmebol. Reformular competiciones continentales ya no es patrimonio de Argentina y Brasil, es de Conmebol. Hoy, la Libertadores tiene un formato idéntico al de la Champions que va a cambiar a partir del año que viene. ¿Cuántos países hay en Europa? ¿Cuántos países hay en Argentina? Y, obviamente, en Europa hay más países. Y hay algunos que son, futbolísticamente hablando, expresiones muy chiquitas. Pero aún así, aún así, hay 6, 7, 10 países de una representación razonable. Sudamérica tiene dos, que llevan, insisto, el peso de las competiciones, con porcentajes muy, muy altos. Esteban me pregunta, ¿seguís la Liga Nacional de Básquet? No, no la sigo, no la sigo, Esteban. La Champions y hasta el Mundial siguen ampliando la cantidad de equipos. Sí, a mí no me... A ver, para mí el formato del Mundial desde Francia, 98, hasta Qatar, 20, 22, era perfecto. 32, 16, 32 con fase del grupo, 16, 8, 4, 2 y el campeón. Ahora vamos a un formato que es duplicar lo que tuvimos entre 1986 y 1994. Porque el Mundial 78 jugó con 16 equipos, en España 82 saltás a 24, pero es otro formato. Y el formato de mejores terceros y la inclusión de octavos arranca en el 86. En el Mundial de España no se clasificaban los terceros a la siguiente fase. Arrancaban 24, seguían 12, agrupados en cuatro zonas de tres. Y los ganadores de cada zona van a las semis. De hecho, Argentina pierde con Bélgica el primer partido, después le gana a El Salvador y a Hungría, o Hungría y a El Salvador, y va a la zona, acá a la zona con Brasil e Italia, en el 82. Y pierde dos partidos, Brasil le gana a Argentina, después pierde con Italia con los tres goles de Pablo Rossi. Pero en el 86 cambia, en el 86 se clasifican los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros de los seis grupos. Acá va a ser lo mismo, pero por dos. O sea, 12 zonas de cuatro equipos, los dos primeros y los mejores terceros. Los ocho mejores terceros, para arrancar en 32 instancias de mano a mano. Banco, así como subieron, que bajen, me dice Federico Aguirre, no es tan fácil. No es tan fácil. Insisto, porque hace falta la aceptación de los dirigentes. Si vos me decís, vamos a subir 10 de una, ahí sí, dale. Pero bajar 10 de una no es tan sencillo. Bueno, una reestructuración total del fútbol argentino se necesita, me dice Juan Isturis. Puede haber cuatro puntos entre decencias sudamericanas, se va a sospechar de todo. En Inglaterra, las divisiones de abajo tienen 24 equipos en cada liga. Pero el Championship tiene 22. No, el Championship tiene 24, son 46 fechas. Pero no es una diferencia entre 28 y 38. Las otras no, tienen la misma cantidad de equipos. Dejo 40 equipos divididos en dos zonas, todos contra todos, me dice Pablo Cetrángulo. Primero de cada zona sube y del segundo al cuarto reducido por el tercer ascenso. El tema es cómo armás las zonas. Ahí no es todos contra todos, si son 40. Son, digamos, todos contra todos, o sea, se juega contra 19 de los posibles 39 rivales. Gracias a Juanca, un abrazo. Quizá 22 equipos sean una alternativa. Bueno, la idea de la Superliga era reducir hasta 22. Y hay una declaración del presidente de AFA, de Chiqui Tapia. Creo que en Taze Sports, cuando hacen los programas en el verano, allá en el bañano 12, creo que fue. Que Chiqui decía, 20 o 18 equipos. Después, por supuesto. El presidente de AFA también decide en función de lo que plantean los clubes. Y no creo que haya consenso hoy para bajar la cantidad de equipos. Gracias a Manu Márquez, que acaba de arrancar. Abrazo grande a Alejandro Quintero Smith. Ya no tengo más, ya no tengo más, el Green Boxer, lo diré. Hace bastante. ¿No te parece que estás colaborado a Barco o no? No, a mí Barco me parece un jugador. Es un proyecto de un jugadorazo. Tiene unas condiciones, una personalidad. Puede que se le salte la cadena a veces y puede pasar. Pero tiene 19 años. Ahora, tiene unas condiciones. El otro día entró en Brighton y armó. No fueron tres chances clarísimas todas. Pero el centro que mete, muy parecido al que le hace hacer el gol a Gondú en el Preolímpico. O sea, tiene unas condiciones para jugar a la pelota. No, no. A mí me parece un jugador que además cayó en un club y con un técnico. Por ejemplo, el scouting de Brighton que primero tuvo a Graham Potter y cuando se lo lleva a Chelsea, el multimillonario Butler o Butler, contratan a De Servi. De Servi había hecho un gran sasuolo. Y la cultura futbolística del Brighton, desde la dirigencia, el scouting, el entrenador, los jugadores que elige. No sé, Pervis de Tupiñán, Facundo Buonanote, ahora Barco. Con mucho hincapié en la técnica. A mí me parece un jugador que además cayó en un lugar y con un entrenador que le van a enseñar mucho. Salvando las enormes distancias, porque tampoco quiero que sea una analogía tan directa. Porque además uno ya era una estrella cuando llegó. Ahora van a saber de quién hablo. Y Barco todavía no. Bueno, Manu fue el jugador que fue en la NBA porque cayó en la cultura de San Antonio, Duncan, Robinson y Pop. Y R.C. Buford, el CEO. Barco cayó en un lugar ideal hasta incluso para ordenar algunas cosas que pueden jugarle en contra. En otro club, ni siquiera en el City, en otro club de la Premier, no hubiera tenido lo que creo va a ser una educación futbolística. Porque Barco, digamos, es lo que es y hay algo salvaje en su juego que de Servi no se lo va a neutralizar, no se lo va a reducir. Pero sí le va a incorporar cosas. ¿Saben quién es un fan de Servi, Grosso? No es el Scaloni. Yo creo que hay correlación y causalidad entre este primer llamado y sobre todo por dónde llega Barco. Que después llegó una situación en la que hubo alguna cuestión personal, pero la decisión deportiva era la correcta. Y teniendo en cuenta cómo habían quedado las cosas entre Barco y Boca, ejecutar la opción para Boca hasta incluso fue una posibilidad económica más rentable de lo que hubiera sido lo que podía negociar. Porque ya quedarse con un porcentaje del paseo, con una plusvalía, teniendo tan cerca el final del contrato, hubiera sido imposible. A ver. Ah, me mandan acá. Me mandan la foto de Lupe. Lupe está en la plaza. ¿Qué más? ¿Qué opinás de Busquets? De Busquets, ya que hablaste de Román y él mismo dice Busi cambió la posición de 5, me gustaría dar opinión. Coincido con Román. Busquets cambió la posición de mediocampista central. Y el tema es pretender que tu 5 haga lo que hace Busquets sin ser Busquets. Si ves los cuadros de la vieja Copa de Campeones de Europa, era fantástico. El Madrid o Milán jugando octavos contra campeones de Suecia, Burial Escocia. O sea, Napoli sale campeón Diego en la 86-87 y arranca la Champions contra el Madrid. Primera ronda. Pierde. Que Chendo, que era el marcador personal de Diego, le termina tirando un caño a Maradona. Partido que se jugó, creo que a puertas cerradas. ¿Qué más? A ver. No. No. Mi cuenta de Twitter sigue en manos. Nunca estuvo ahí. No, no, no. Pero a JKZ98, no, cero, cero. Más, la tengo acá. Y todavía tengo poder de veto sobre lo que se publica. Fue en su momento adquirida por un fondo de inversión canadiense que ahora fue vendido a un grupo sueco. Canadá, Suecia, en esa liga. Después, por supuesto, lo que se escribe y se dice no interesa ni afecta. Pero como me preguntás, te digo, pero es otra, justamente hablando de ligas, es otra liga, campeón. Abrazo. Y el paso por Frosinone le dio un volumen roce, lo curteó. En esa tensión competitiva aún mostró la calidad que había mostrado de chico. Muchas, muchas condiciones. Argentina tiene, pero, una lista de 25 futbolistas que no fueron al Mundial que son realmente muy, muy buenos. Algunos compitiendo en Europa y otros todavía en la Argentina. O sea, mediocampistas. Pero, a un nivel, a una variedad, o sea, recién miraba algo que preparó Juli, Giacobbe, en un video de YouTube que recontra recomiendo, con las alternativas que tiene Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París, sin tomar en cuenta los mayores de 23. Voy a poner acá, reacción, la placa. Pobre Juli, está ahí congelada. Pero bueno, mirá, los arqueros, Bray, Gómez Herla, Bañino, teniendo en cuenta, insisto, son todos sub-23. Que el arquero empieza a consolidarse como tal desde los 26 años. Pero mirá lo que es la mitad de la cancha. The X-Men, X Fernández, que se lastimó, iba a estar tres partidos afuera. Varela, Redondo, Barrenechea, en Italia. Sforza, ahora se fue a Vasco. Enzo Fernández, Alcaraz, Medina, Maxi Perrone, Nico Paz, Buonanotte, Valentín Carboni, Thiago Almada, ya campeón del mundo. Mirá los delanteros. Gondú, Alejo Vélez, Beltrán, cuya primera temporada en Fiorentina, excelente. Solari, Luca Romero, Soulet. Más atrás, Barco de Lateral Izquierdo, Centrales Urdo, Valentini, Ávila. Obviamente que el poder más llamativo está acá. Mirá lo que son estos mediocampistas, 13. A ver, no van a llegar todos a la Copa del Mundo, pero tiene un potencial Argentina. Me pareció buenísima esta placa y por eso la comparto. Pero mirá la cantidad de variantes, más los que están. Porque ahora me hablaban de la lista. Si quieren hablamos un poquito de la lista. Voy a hacer un punteo por acá. Es fácil, en 2025 todos arrancan de cero. En 3 años se van 10 equipos de portada general y los que ascienden de BN van a promedio. Pero tenés que firmar eso. Yo no creo que se acepte eso. Puede ser que vos hayas propuesto un torneo de 36. La nota es de 2011 y tenía que ver con un criterio más geográfico. Buscar una expansión en uno de los 8 países más grandes del mundo y tratar de salir del ambacentrismo. Obviamente hay Plaza Fuerte, Rosario, Santa Fe. Y tenía que ver con eso. Pero era una liga con muchos protagonistas, pero con otro formato de competencia. La nota fue publicada en 2011. Fui a AFA, tuve reuniones. Algunos me dijeron que era muy difícil hacerlo y había dificultades que por supuesto uno cuando planteó una nota que la escribí con Mati Mucio no contempla y ahí me enteré de algunas dificultades. El tema es que a Julio de Rondona le gustó la ampliación de 20 a 30. No había un criterio geográfico y lo hizo directamente de una por un mérito deportivo que se pautó para el segundo semestre de 2014. Cuando en la B nacional asciende en 10 y la primera tiene un torneo de transición que lo gana el Racing de Coca. Pero si vos lees la nota del 2011 no tiene nada que ver con lo que se hizo después. Pero sí hubo una propuesta. Hoy, obviamente el contexto es diferente. No sé si firmaría punto por punto, pero me acuerdo perfecto. Hace poquito la leí porque me habían preguntado. Y era una idea muy, muy diferente de la que se plasmó. Igual hemos hablado de algunas cosas positivas o rescatables. No sé si positivas, rescatables de la reforma. De equipos que no solo llegaron a la primera, llegaron a competiciones internacionales, ganaron competiciones internacionales, fueron finalistas de torneos internacionales. Y no sé si hubiera ocurrido con el contexto anterior de apertura y clausura. ¿Qué más? A Santiago Aperalta ya le contesté. O sea, si vienen en fila les digo lo mismo. Un beso, Santi. Cuídate mucho. ¿Qué más? ¿A Buenanote lo ponen en cualquier lado? ¿Tienen que poner de 5? No, Buenanote. Buenanote para mí es izquierda, de la derecha al medio, haciendo la clásica diagonal, de la derecha hacia el centro, aprovechando el perfil zurdo y definiendo. Jugadorazo, jugadorazo. ¿Qué más? ¿Brighton es un embole para salir de noche? No lo sé, no conozco. A mí me gusta más Buenanote que Barco, pero son otras características. A mí me parece que Barco es lateral o mediocampista, pero a perfil natural. Puede aparecer alguna vez de la derecha, a pierna cambiada. A Buenanote lo veo más encarando de la derecha al medio y aprovechando el perfil invertido. A Enciso lo ordenó de Servi. Mirá, ¿De Servi ya está por un equipo grande o todavía no? Sí. Sí, el tema es también si él quiere continuar su obra en Brighton. Guardiola dijo que lo veía a De Servi como su reemplazante en Manchester City. ¿Qué horrible es la NBA actual, JP? Me dice Alejandro. Coincido. A ver, horrible no porque ves actuaciones individuales legendarias. Yo creo que el tema es que todos los equipos superen los 120 puntos y haya un registro y una subvaloración defensiva. A mí no me gusta. Me puedo poner nostálgico, pero me gustaba más cuando había más recursos para defender. Desde el hand-checking, después por supuesto a veces se pasaban de rosca, pero la defensa de hoy es mucho más blanda porque hasta reglamentariamente estás obligado a no ser duro e intenso. Mañana partidazo, River Talleres, Encanches Hermoso. Mañana voy. Mañana, mañana voy. ¿Qué serie estás mirando ahora? Terminé de ver El Encargado con Franchela, Pumagoiti, María Vadi en la segunda temporada. Top, top, top. El Encargado, una maravilla. Pero todavía no arranqué con una más. ¿Te gusta el equipo de Talleres? Sí, sí me gusta. Quiero ver a Bota en la cancha. Lo veo poco en la cancha. A Bota lo vi en algunos partidos de Colón y ahora lo quiero ver en Talleres. ¿No existe la posibilidad de que la FIFA le exija a AFA que organice los torneos? No, no. Realmente hay una recomendación. Recomendación no es exigencia. Una vez Infantino también dijo que queremos que haya menos equipos en las ligas y que hasta incluso sean de 18. El tamaño de liga argentina sería bueno para 22 equipos al menos, 20 y 18 son pocos. Inclusive se podrían fomentar cupos para el NOA, Litoral, Patagonia, Cuyo. Bueno, algo de eso tenía el proyecto que escribimos en 2011. Hace mucho empezó el stream, una hora 28 minutos. Exactamente. Vamos a hablar de la lista, sí, vamos a hablar ya de la lista. A ver por acá. Esto ya lo pusimos. Así me ordeno con los tapes que tengo por acá. A ver aquí, a ver, doble clic acá, perfecto. 3, 2, 1, vamos. Bueno. Digo, Martínez, Benítez Armani. Está haciendo una gran temporada Walter Benítez en un equipo que no para de ganar, el PSV, en una liga de competitividad reducida, porque hasta incluso Ajax no había empezado bien, pero hay buenas actuaciones. Y el nivel de Armani en el fútbol argentino no ha bajado. Y es un arquero campeón del mundo. ¿Derechos adquiridos? No necesariamente, pero el tema de Armani es, hay arqueros mucho mejores que Armani que, digamos, tienen que estar en su lugar en el contexto que va a ocupar Armani, porque el titular es Digo Martínez. Vamos a los defensores. Pesela de Betis, Nehuén Pérez de Udinese que viene sumando convocatorias, Romero Tamendi, no está Licha Martínez, Tayla Fico, Marco Senesi. Acá Argentina tiene tres centrales zurdos, incluyo a Facundo Medina, Lisandro y Marco Senesi, que van a pelear por, bueno, si está bien Licha Martínez, pero yo, campeón del mundo, y el nivel y Manchester United tiene ventaja. Pero Argentina tiene ahí, Medina puede ser central en línea de tres también. Pero tiene tres centrales zurdos, además de los que mencionaba Juli para el Prolímpico, que tienen obviamente un desarrollo por delante. Pero tiene ahí una muy buena pase también. A mí me gusta el central zurdo, el que te da el pase rasante de 7, 8 metros al 10 o al 5 para romper la línea de presión. Y sobre todo ese que te mete el cambio de frente de 6 a 7. de central izquierdo al lateral adelantado o al wing. Molina-Barco, a ver, el lugar de Barco en la convocatoria, para mí tiene que ver con reemplazar a Acuña y ser la alternativa a Tayla Fico. No lo veo en la mitad de la cancha, aunque me encantaría. Después, Palacios, de tremenda temporada en un Bayern Leverkusen invicto, que si no hay una hecatombe dejará de ser Leverkusen y será campeón de liga. Estamos muy cerca de llegar a los 24.000 suscriptores o seguidores en Clank. Lo vuelvo a decir, suscríbanse, pongan like y acompañen desde ese lugar también, además, por supuesto, de la cantidad de seguidores, de viewers que tenemos en este momento. De Paul es uno de los senadores de esta selección. Vuelve Paredes, a ver, no es que vuelve. Paredes sigue siendo convocado. El tema es que en esta lista llega en plena actividad. Y yo creo que es la razón por la cual no fue convocado Alan Varela, que sí va a tener acción en el Sub-23. ¿Cómo suplió a Argentina a un Paredes que no estaba al 100% de su condición física? Con Guido, que está lesionado, y acaba de ser papá, un beso grande a Guido y a su mujer. Pero sobre todo con Enzo y Alexis. Entonces, vos a Enzo y Alexis, por más que hoy en Chelsea Enzo juegue un poco más adelante, más suelto y arme ahí en la base con Caicedo, y Alexis a veces es a cinco, pero a veces es ocho y queda el japonés en dos de cinco. O sea, vos tenés tres opciones. Paredes, que la está rompiendo en Roma, pero tuvo un mes espectacular. Para mí fue el mejor jugador de su equipo en febrero, con Derossi en el banco, que además Derossi es mediocampista, usó la 16, boca, 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 y además conoce los secretos del puesto y creo que es un tipo que lo puede potenciar a Leandro, que además se nota que hay muy buen raporto, como dicen en Italia, se lleva muy bien en la gran relación. Tenés a Paredes, entonces, Paredes, Enzo o Alexis, no hay lugar para la Ambarella, por más que ya esté en el radar, no tengo duda de que está en el radar. Gio Lo Celso, Nico González, Garnaccio vuelve, Buonanotte ya empieza a hacer una convocatoria frecuente, Valentín Carboni, que en Monza también está jugando muy bien, otro zurdo con buena pegada, con personalidad, al que también le viene bien el roce en Monza, y después, bueno, Angelito, Messi, Julián Álvarez, Lautaro y Dybala. No hay mucho más a discutir. Yo creo que la ausencia de Varela se explica por la forma en la que llega Paredes. Más allá de que Scaloni dio esta lista con más anticipación que en otras. Ahora vamos a hablar de los amistosos. Ahora vamos a hablar de los amistosos. Pero esa es la única razón. No está Cunia, barco de Servi-Brighton, preolímpico, porque si quiere saber algo de Vargo Scaloni, tiene un contacto permanente con Mascherano, y ahí está la cosa. Libro que más recomiendes, estoy leyendo por qué dormimos. Gran libro, gran, gran libro, gran, gran libro. Para mí, Life Changer. A partir de que leí ese libro y entendí la importancia del sueño y del descanso, yo nunca más me levanto a las 4.40 de la mañana y me pone muy mal dormir menos de 7 horas, por más que lo pueda compensar con alguna siesta. Contar algo de tu etapa de crew de McDonald's. Hice cuartos de libra en el 88. El día que cumplí 18 años, el 27 de octubre, me fui a inscribir a un McDonald's que se estaba por estrenar, iban a abrir uno en Flores, Rivadavia, al 6.200. Y entré, laburé ahí tres meses, hice cuartos de libra, también limpiaba las mesas, lo que se llamaba lobby, creo. Creo que era lobby. Y cuando iba a entrar en la parte de pollo, para hacer más pollo y las famosas nuggets, ahí hubo una desvinculación de común acuerdo. Gracias a Santiago Leandro Fortunato por No Somos Nadie. Estamos hablando de la selección. Los muchachos de la media inglesa, que me encantan, me dice Javi Uri, estuvieron en Brighton y le dijeron que de Serbia es muy bueno, pero tiene cosa de fanjar en automatismos y ser muy poco flexible con los jugadores. Yo no vi eso en Sassuolo y tampoco en Brighton. Tienen jugadores con personalidad y que necesitan esa libertad para... A ver, yo creo que son combinables lo posicional y lo funcional. Y los automatismos y la inspiración. Yo creo que son hasta necesariamente compatibles y complementarios. Gracias a Brianna Alejandra, que saluda desde Guayaquil. Dybala está en un nivel hermoso. No, mucho, mucho, Paolo, mucho, mucho, Paolo, mucho. Además, todo lo hace con una superioridad estética. Podrían llamarlo il velo a Dybala. Todo lo hace con elegancia, con gargo, su manera de correr, de pegar a la pelota. Todo, 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 todo es elegante y estético. ¿Viste Dark la serie alemana? No, Agustín, ¿de qué trata? El manejo de ambos perfiles pone Otamendi como imprescindible. Bueno, Otam mejoró muchísimo jugando de seis con Guardiola. Más allá de qué, él arranca de seis en Vélez, con Seba Domínguez. Seba jugaba de dos y Ota de seis. Después, el Mundial de Sudáfrica jugaba de lateral derecho. Porque Demichelis era el primer central. Estaba Anijo Burdizo, Gaby Eince en aquella selección. Samuel, que se lastima. Pero Otamendi mejoró muchísimo el pase. Con la zurda, pero también con la derecha. De perfilarse para, aún siendo diestro, tener los dos pases. Entonces, ¿sabés quién hizo un laburazo y que después las lesiones lo jodieron? Ramiro Funes Mori. Ramiro Funes Mori, zurdo cerrado. Cuando Brilla en River, gana las Libertadores. Y después se va a Everton, creo que fue el primer club. Lo trae Tata Martino. Tata Martino tenía devoción por los centrales zurdos. Llegó a jugar Víctor Cuesta en la selección. Está en Botafogo. Juega en Independiente, un zurdo elegante. Pero Ramiro tenía muy buen pase con la derecha. Y lo había perfeccionado. Y son recursos que a un defensor, que por supuesto, primero tiene que ganar duelos. Y después vemos. A ver, después vemos no. Obviamente tiene que jugar también desde el fondo y tener pase limpio. Pero, como me dijo alguna vez el ratón Ayala, laburamos juntos para D-Sports en el Mundial 2018 con Matute Martín y con Pablo Giral. Me decía, el central tiene que ganar duelos. Y, por supuesto, agregarle otros recursos. Y Ramiro mejoraba, mejoró mucho el pase con la derecha. Después se lesionó, viste. Y cosas que pasan en la carrera de un futbolista que va a decir, si era un pibe candidato. Acuérdate que el Mundial de Brasil-Argentina no llevó centrales zurdos. No había. Fede Fernández, diestro. Garay, diestro. De Michele, diestro. Campañaro, que era central para línea de 3-5. Diestro. Basanta sí era zurdo, pero lo usó más de 3. De hecho, el partido jugó contra Bélgica para tratar de neutralizar el juego aéreo que tenía Bélgica con Oriz y Lukaku. Jugó de lateral. Pero Argentina no tenía centrales zurdos. Funemori recién asomaba y se había ido, o sea, el mejor de esa camada fue Walter Samuel. Y hoy Argentina, digamos, tiene, como decía, Lisandro Martínez, Facundo Medina, más atrás en el recorrido Valentini, Marcos Enesi. Centrales zurdos. No hay, pero no hay muchas elecciones que tengan esos centrales zurdos. Todos, cada uno en su escala, pero con potencia física, con rigor para ganar duelos y también con ese pase. Me duele ver a Soulet, no ver a Soulet ahí. Yo creo que lo de Soulet tiene que ver con el Olímpico, porque no vas a poder hacer doblete Olímpicos Copa América. Y es cierto que la Copa América se juega entre temporada y temporada y los Olímpicos arrancan en agosto y ya tenés algunos partidos. Pero será una negociación, será una negociación. Me pregunta Joaquín Espinascas, ¿van a volver los visitantes a las canchas algún día? Yo no creo en el corto plazo. Me encantaría que volvieran los visitantes. Pero ¿qué haces con los clubes que hoy, por no tener visitantes, tienen más abonados, tienen más socios y les entra más plata? Y de golpe tienen que ceder 4.000 localidades, 5.000 para un clásico. Y si no hay concepto de reciprocidad, ¿cómo lo va a tolerar? Porque hay clubes que dicen, sí, yo te doy una popular, después vos dame una. Y el club grande te va a decir no, o el club popular, convocante, te va a decir no, porque tengo abonados. Además de la cuestión de seguridad, porque esto fue en 2013. A partir de ahí, al no haber hinchas visitantes, los clubes grandes llenan la cancha con gente propia. Y no tienen por qué ceder ninguna tribuna. Entonces, hay cosas que nos encantaría que volvieran a lo que formó parte de nuestra esencia. Y a mí me encantaría que volvieran los visitantes. Pero no es tan fácil por esto. No se puede jugar con una sola hinchada, imagínate con dos. Ponerse en la Panamericana y le hizo darse cuenta de la importancia del sueño. No, 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 Franco, no, no, no. Ese día dormí bien yo. Ese día no fue por estar mal dormido. Ni por estar cansado. Estaba haciendo exactamente esto. Le quité la vista y a muy baja velocidad me metí debajo de un camión. Pero no, no tuvo nada que ver. Además, eso fue en 2017 y me fui un año y medio después. No, no, no hay correlación. Tenés que configurar para que nos suscribamos acá en Twitch, me dice Tommy. Que tenemos que hacer mensaje para el enorme Josi. Para que podamos activar eso. Así que, buenísimo. Fue imposible comprar entrada de Argentina para la Copa América. ¿Conocés alguna u otra manera? Lamentablemente no por ahora. No por ahora. Maxi Sigalevich. ¿Viste la pelota que bajó Ibarra el otro día? Sí, la reacción de Daniele Drossi. Me diciendo, ¿qué dice este pibe? ¿Qué te parece Redondo en Inter Miami con Messi Busquets? Excelente. Una gran decisión. Lo hablamos la semana pasada. Una gran decisión. No creo que el ciclo de Fede Redondo en Inter Miami se extienda más allá de la continuidad de Messi. Y jugar con Messi en el periodo 24-26 en su The Last Dance, por ahora en Inter Miami. Quizás en la selección argentina. Fede Redondo estuvo en el Proolímpico y tendrá chances de ir al Sub-23 a los Olímpicos de París. Yo creo que hasta incluso en la negociación algo debieron acordar entre Inter Miami y el jugador para que su estadía dure lo que será el tramo final de Leo Messi y después ir a Europa. Para mí, dos años en Miami no van a frenar su crecimiento porque tiene unas condiciones muy buenas, una maduración como futbolista ya bien definida. Y porque además el fútbol también es placer y disfrute. Y jugar al lado de Messi no te lo quita nadie. Yo creo que hasta económicamente pudo haber tenido propuestas personales en su contrato todavía mejores que las de Inter Miami, que además tiene un tope salarial. Y lo hablábamos la semana pasada, esto de los jugadores designados, la promoción de juveniles, las distintas categorías de los futbolistas desde el plantel en la MLS, más el tope salarial. No es que le podés pagar, por más que seas multimillonario y tengas la guita, no le podés pagar cualquier cosa a todos los jugadores. Y tenés a un tal Lionel Messi que ya se lleva buena parte del monto salarial que tenés para todo el plantel. Así que me encanta la idea de verlo ahí. ¿Algún momento pensaste ser entrenador? No. No, 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 no jugué a la pelota profesionalmente, no me considero capacitado. Podría ser un buen analista, pero no, no, podría ser el curso de técnico, pero más que nada para conocimiento personal, profesional. Pero no, 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 en ningún momento se me ocurrió ser entrenador. No sentís que Dybala puede dar más por jugar en algún momento en el Madrid, un equipo top de Premier League. Pero pará, está buenísimo porque acá me lo anoté, el tema de dar más o lo que hubiera sido tal. Dybala jugó en Juventus, en el equipo más campeón nacional de Italia, internacional, más copas tiene Milan. Usó la 10, usó la 10 de Platini, de Enrique Marcibori, zurdo, argentino, legendario, crack de la década del 60 y sobre todo en los 60. Una carrera, Instituto, Palermo, Juventus, Roma. ¿Podría haber ido a la Premier? Sí, sí. Pero tuvo muchos desafíos como jugador y se hizo bien de abajo. Pogba, por ejemplo, doping, cuatro años. Lo que hubiera sido Pogba, lo que fue, lo que fue Pogba futbolísticamente. Las cosas que hizo, las cosas que ganó los equipos en los que jugó, las sociedades que armó dentro de la cancha. Yo creo que acá tenemos una trampa, o dos. Una es Lionel Messi, la otra más chiquita es Cristiano Ronaldo. La longevidad, la continuidad, la rutina de lo extraordinario que es Messi, nos iba a pensar que todos pueden tener ese nivel extendido en el tiempo. Luis Escola, y voy a hacer un pequeño spoiler de la charla, me habló de un concepto que usan en Estados Unidos que es regression to the mill, que es volver al promedio. Que un futbolista o un deportista tiene un promedio, a veces puede jugar más alto que ese promedio, a veces más bajo, pero que tarde o temprano vuelve a ese promedio. El promedio de Messi es 10. Messi es noticia cuando juega mal. Cristiano Ronaldo es noticia cuando no hace goles, aunque yo creo que hay una enorme diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero enorme. Y no puedo creer cómo Cristiano Ronaldo todavía tenga, y hace poco leí una nota sobre ese ego tan débil, que el tipo se enoje cuando le grita Messi, Messi. Es Cristiano Ronaldo, hizo mil goles. Es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, delanteros. Para mí jugadores no. A Diego, a Cruyff, está Pelé, a Di Stefano, dentro de la mesa con Messi. Después vemos si tenemos que achicar la mesa o agrandarla. Pero en ese primer listado, pero no voy a desconocer la carrera, la vigencia que todavía viene, Cristiano Ronaldo. No puedo entender cómo el tipo se enoja cuando lo burlan y le gritan Messi, Messi. No lo puedo creer. Treinta y nueve años, una carrera extraordinaria. O sea, quizá todavía, y esta es una interpretación hasta te diría berreta, pero ya estoy jugado, le afectó mucho que Leva haya ganado el Mundial, porque hasta ahí de él tenía una diferencia de haber ganado la Eurocopa en 2016. Más allá de que en la final jugó poco, jugó 15 minutos, y termina ganando el mueble Eder con esa media vuelta en la prórroga contra Francia. Pero tenía ventaja. Leo termina ganando Copa América, finalizó el 2º Mundial en ese último tiempo, pero más allá de la competencia individual, de balones de oro. Pero no puedo creer. Y ponele que Cristiano también sea una trampa. Pero son dos monstruos. Leo ha hecho goles profesionales 20 años seguidos. El primero contra Albacete, el pase de Ronaldinho, que define por arriba, y el último, servido por Jordi Álvarez, una jugada que hicieron 700 goles, más o menos. Son dos máquinas. O sea, la carrera de Pocuá, que tuvo lesiones, Neymar mismo. ¿Vos te parece poco lo que hizo Neymar? Pero no hablo de títulos, lo que hizo dentro de la cancha. Y ojalá vuelva, y vuelva pronto. Poc va, Neymar, di bala. ¿El tema qué? O sea, no los podés comparar con un tipo que es 10 toda su vida. Que nunca vuelve al promedio porque su promedio es igual de alto. El promedio de Neymar, el promedio de Dybala, el promedio de Poc va, aún con lesiones, son muy altos. ¿Con quién lo comparás? Poc va fue campeón del mundo, integró equipazos, y podés armar un programa de dos horas con lo mejor de Pocuá, y te vas a quedar corto. Dybala lo mismo, en otra escala si querés. Neymar, el registro que te dejan. Uf, dentro de 20 años. Mirá lo que era Neymar, mirá lo que hacía. ¿Lo ves ahora en la Libertadores con el Santos 2011? Sí, mirá las cosas que hacía. Y podría haber ido tranquilamente al Mundial 2010, nos lo llevó Dunga, junto con Pablo Enrique Ganso, los dos la rompían en Santos. O sea, pero son buenísimos. Yo no entiendo esa mirada de, o mejor dicho, no la comparto. La entiendo, pero creo que parte de una trampa. ¿Podría haber dado más? ¿Qué? ¿Qué podría? A ver, ¿qué más pudo haber hecho Neymar en el Mundial 2022? ¿Qué más? Hizo un gol proponiendo pared, pim, 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 lo metió al arquero, le pegó arriba, era un golazo en la prórroga, se suponía que lo tenía. Fútbol también es el contexto y lo que pasa alrededor. Pero ese gol es de un campeón, de un puro campeón. Divala, argentino, zurdo, número 10, como Messi, al que le gusta enganchar desde la derecha al medio. Bastante pudo hacer dentro de la selección, donde el primer partido de juega lo expulsan, después se lesiona, después hay un carrusel de entrenadores, con Sampaoli juega muy poco, contra Islandia no ve acción y el equipo de Islandia te daba el tiro afuera del área y Paulo lo tenía. O sea, el fútbol también es algo, hay cosas que no dependen de vos. Yo creo que Pogba, Neymar y Divala, cada uno en su escala, en su liga, hicieron todo lo que dependía de ellos para ser recontra cracks. Y lo de Pogba es un palo porque si bien venía jugando muy poco, doping por testosterona, cuatro años, es cierto que desde el Mundial de Rusia le había costado con lesiones. Sí, bueno, querés ir a la finita de cuidado personal, no lo sé, eso lo sabe solamente la familia. Pero no estoy de acuerdo con esto de podría haber dado más, no en estos casos. Funes Mori tiraba muy bien el pase largo, me fui a ver qué más. Pero me parece bien que un torneo donde no te enfrentás con todos los equipos no sea llamada liga. Una liga es todos contra dos, por lo menos una vez. No, una cosa es liga, otra cosa es torneo de primera división. La categorización pasa por otro lado, Pablo, porque en los títulos ganados vos tenés el torneo nacional que se computa como torneo de primera división y no jugaste todos contra todos, porque era un torneo donde se promovía el federalismo, un torneo que se jugó desde los 67, 68 hasta los 85. Marco Pellegrino de Zurdo, sí, Marco Pellegrino de Zurdo, tenés razón. Va con la Sub-23, está pensado en los Juegos Olímpicos, me dicen por acá. Decía algo de Ramón Sosa, el extremo paraguayo de Talleres, es el jugador más equilibrante del fútbol argentino. Tengo ganas de verlo, mañana lo voy a ver en la cancha. Buenísimo, buenísimo, te encara, te encara, te va a los bifes, te sale para cualquier de los dos perfiles, le negás el enganche hacia adentro y te sale por fuera y define de zurda. Bueno, lo de Redondo con Messi en la MSL, ya lo contesté. ¿Qué más? Che, pará, me fui, esperá, vuelvo a la principal. Estuve mucho tiempo acá, perfecto. ¿Lo ves a los Chelsea en el Barça? No sé. Bueno, Gio, por ejemplo, tuvo, más allá de la cuestión física, le impidió dejar, le impidió jugar el Mundial, tenía unas condiciones tremendas, tremendas. Unai Emery, no sé si fue Unai Emery, fue el que lo puso de 5 en un Real Madrid PSG, creo que fue Unai, sí. Acá el CM, las suscripciones paga en Twitch. Ah, correcto. Abrazo grande a Pipe, abrazo gigante, crack, te quiero mucho. Por ejemplo, estábamos mal acostumbrados a Messi, a ver el jugador, lo medimos que con el 23, con el 23 había ganado todo. La regularidad de Messi, Lebron, Nole, Rafa y Roger hacen quedar el resto como si fueran malos. Es una locura, después de todo, sigan queriendo ganar todos los días de su vida y jugar. Voy a aprender dos veces por semana. Una seguro, pero vamos a dejar de hacerlo los viernes. Lo vamos a hacer martes y jueves, algún viernes también, pero la idea es ir para otros días en la semana. Zidane ganó todo lo que podía jugar, lo comparás con un fiel como Messi y es diminuto. Lo arruinó, arruinó el juego, dice Manu Márquez, sí. Zidane jugó dos finales del mundo, hizo goles en las dos. Una la ganó, la otra la perdió. Es una locura. Y se retiró en 2006 en ese 3-3 con Villarreal. ¿Qué más? Quería ver si me... Ah, me causó mucha gracia algo que pasó con Ezequiel Palacios, el jugador de la selección argentina de voleibol. Se armó quilombo por la ex de Ezequiel Palacios, Jessica Fría, diciendo que iba a vender la medalla, la medalla no era la original, bueno, bla, 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 no importa. Y muchos en redes sociales fueron a la cuenta de Ezequiel, no de Ezequiel Palacios, el jugador de voleibol, a pedir que cuide la medalla, que no le dé la original, que defienda sus derechos. Y de golpe se llenó de seguidores. Ezequiel Palacios, el jugador de la selección de voleibol, uno es Ezequiel, el otro es Ezequiel, y dijo, no, no, me parece que se confundieron de cuenta, me pareció espectacular. Toni Kroos, el presidente, otro de los que no se habla tanto, ¿qué más? ¿Qué opinás de la no convocatoria de Soulet, Correa y Varela? Bueno, lo de Soulet para mí tiene que ver con el Sub-23. Bueno, ¿hay algún recambio que viene apareciendo? Por ejemplo, Garnacho y jugadores como Correa que han perdido terreno. Lo de Varela para mí tiene que ver con Paredes, ya lo contesté eso. Está con un poco de delay el chat. Llegó una hora tarde, hablaste de que Boca después de tanto fue a jugar de igual a igual a Monumental, lo planteaste el viernes pasado, y había como una demanda de que fuera más al frente. Y se vio, se vio, el equipo fue al frente, dio 10 pases seguidos, se hizo un golazo en el que X hace la ruleta y mete un tres dedos de zurda para Víncula. Lo del medinazo me parece una idea original en términos de sentido de pertenencia y también un poco no reírse de uno mismo porque el hincha de Boca sabe que el empate si bien marca un cambio respecto de la postura desde el juego, yo creo que ahí hay una modificación clara. O sea, Boca fue una postura conservadora y ganó con el gol de Villa y la camiseta amarilla. Pero me parece que tiene que ver con una cosa de... Parimos en la final de la Copa Libertadores, nos quedamos fuera de la Libertadores 2024, arrancó un nuevo ciclo. Para mí lo del medinazo y creo que tiene que ver con esto de apuntar algo positivo. Y si mucho más en el otro ves que se enoja y reacciona, ah, bueno, picó. pero creo que pasa por ahí un poco de reírse de uno mismo, que es clave eso porque te blinda contra cualquier cosa, aprender a reírte de vos mismo, buscar algo positivo que significó no solo el empate sino cómo llegó al empate y ese gol y también porque hubo como una reaccionada de mirá, festejar el empate en el medinazo. ¿Qué más? Gracias a Rodi García que me da la bienvenida al stream. Hacete una con Manu Ginóbili. No está fácil pero lo estamos intentando. ¿Qué más? ¿Qué opinás de los dichos de Gambetta? Tema de T, en primera, que entrenan tres equipos por año en nivel o negocio. Es que hay un carrusel pero hay muchos equipos también. Hay 28 equipos, un 40% más. Necesitás 28 entrenadores. Más los 38 de B nacional son 66. O sea, para cualquier otra nación futbolera pesada necesitas 40 cuerpos técnicos. Acá necesitas 66 entre 28 y 38. Son muchos. Entonces, hasta se entiende o a ver, no sé si se entiende porque no quiero que suene a justificación. Tenés que llenar esos casilleros. Entonces, la dupla Orsi-Gómez ya cambió. Facundo Saba también. Damonte terminó, había estado en Sarmiento hace poco más de un año, se fue a Colón o menos de un año y ahora vuelve a Sarmiento. Más allá de la rosca de los representantes, esto pasa también cuando no hay refuerzo que te digan, bueno, si vos contratás a este técnico yo te te traigo a estos jugadores. No, no, el mercado base está cerrado. Yo creo que hay como una calecita pero también hay 28 caballitos. Antes había 20 y hay que llenarlo como hay, necesitás más árbitros, más asistentes, más árbitros de VAR y más cantidad en este caso puede también traer un descenso de la calidad. Son muchos, muchos equipos. Es buenísimo lo del Medinazo porque surge post declaración de Michelis. Es alocado pensar en un Messi más 40 con el mismo nivel, seguramente convertido en armador más estático. Ojalá, ojalá. Yo escribí una nota en 2014 en La Nación diciendo que Román podía jugar hasta los 40. De 5 como jugaba el negro Palma en central con Kili González, Vitamina Sánchez, con internos que hacían digamos con mucha dinámica, que pasaban la línea de la pelota y aparecían las dos transiciones. Román tranquilamente que había empezado de 5 podría haber jugado. Yo no lo veo a Messi de 5 pero de 8 como dice D'Alessandro leyendo el carril de 8 tranquilamente. Bueno, hemos hablado de la generación del tenis argentino. Es buenísimo tener a 8 entre los 100 y me encanta que haya habido una movida como para respaldar desde el tenis y desde la pasión que siente el aficionado latinoamericano, argentino sobre todo pero también esto ocurre en otros países por el tenis para que sea una plaza más fuerte para la ATP. Hoy no tenés un Masters 1000 acá tenés 2.500 Acapulco y Río y geográficamente están distribuidos de otra forma los Masters 1000 tenés Indian Wells Miami después los de Pueblo Ladrillo no hay Masters 1000 de Pasto después tenés la US Open Series con Cincinnati y Canadá y Paris y Shanghai antes del Masters que son indoor pero Sudamérica obviamente la infraestructura es otra es un gran desafío por delante quizás todavía no estemos preparados para un Masters 1000 porque no tenés un estadio de 15.000 personas por lo menos en lo que es Argentina pero está buenísimo que un tipo un prócer como Andy Murray diga señores Argentina o Sudamérica se merece una plaza con más torneos y con torneos de mayor jerarquía ¿qué más? chequea no lo tengo multistream me dejó un chat viejo que tendría que haber contestado hace una hora pero sí, sí lo tengo multistream no sigo tanto el básquetbol argentino y le pregunté a Luis Escola sobre el tema y no le esquivo a la respuesta el lunes van a tener la respuesta de Luis de su mirada respecto de la selección argentina de básquetbol mañana River tiene 11.000 localidades en Córdoba va a salir una fiesta con visitantes y duelo de hinchadas fútbol argentino retro dos jurisdicciones diferentes River Capital Talleres Córdoba la policía lo acepta las razones de seguridad la agencia de deportes también y Talleres no tiene problemas con la cuestión de la reciprocidad bueno vos no me de ninguna que yo recaudo gano dinero y también hago mi negocio por esa parte ¿qué mayores decís que podrían ser los elegidos para el Olímpico? no lo sé yo creo que Divo Martínez tiene muchas ganas de ir a los Olímpicos el tema es que tendrá que conversar con una IEMERI porque agosto ya es competencia y si le toca jugar el eliminatoria de Champions o alguna cuestión importante en agosto se le va a complicar a mí me gustaría que Messi fuera el abanderado pero eso depende más de él ya ganó los Olímpicos o sea que pero para Messi o mejor dicho no sé si para Messi para mí verlo de abanderado sería una cosa maravillosa y el tercero no sé tercero no sé como está esta nariz excelente ya está ya pasó quería cerrar ya el stream con el tema de perdón los amistosos del seleccionado lo tenía por acá hay mucha queja y con datos de los amistosos del seleccionado ¿saben cuál fue el último amistoso competitivo del seleccionado argentino? que vos digas che amistoso ante un rival fuerte 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 18 de noviembre de 2019 Argentina 2 Uruguay 2 goles de Cavani 0-1 Kun Agüero 1-1 pase de Messi Luis Suárez 1-2 Messi de penal 2-2 Póquer Cavani Suárez Kun Leo 2019 Andrada fue el arquero de la selección Saravia el lateral derecho Pesela Otamendi Tagliafico Depol Paredes Acuña Dybala Messi Agüero el equipo que era un 4-3-3 heredado de la Copa América de 2019 Uruguay atajó Campania Cáceres Coates Godín Viña Torreira Vecino Valverde Brian Lozano Cavani y Suárez Cavani juega de volante por la derecha en ese 4-1-4-1 del maestro Tavares fue una serie que había empezado con una victoria de Argentina en Arabia Saudita contra Brasil 0-1 Gol de Messi Penal que ataja al arquero y mete de rebote abierrado un penal Gabriel y Jesús apenas empezó el partido Andrada Foyt Pesela Otamendi Tagliafico Depol Paredes Lo Celso Lucas Ocampos Lautaro Martínez Messi contra el Brasil de Chiche que había sido campeón de América Noviembre de 2009 hace casi 5 años después vino la pandemia se suspende la Copa América que iba a jugarse en 2020 arranca la eliminatoria en octubre de ese 2020 con la reanudación del fútbol en Sudamérica la eliminatoria para Qatar 2022 vamos a 2021 Copa América la que Argentina gana se retoma inmediatamente la clasificación a Qatar jugás contra Ecuador en marzo del 22 el último partido y después venir a la finalísima el primer amistoso después de Copa América y finalísima es con Estonia 5 a 0 los 5 goles de Messi ¿dónde se juega ese amistoso? en la fecha del 5 de junio del 22 después en septiembre hay dos amistosos Honduras y Jamaica 3-0-3-0 viene en noviembre Emiratos Árabes Argentina Argentina 5 ya entrando en la concentración al Mundial viene el Mundial los amistosos festivos la segunda de Panamá y Curacao en la Argentina para que la selección se conecte con el público después viene el partido contra Australia que Argentina juega y gana en China 2-0 después el de Indonesia Indonesia se había bajado de la organización del Mundial Sub-20 y termina jugando esa Copa del Mundo se juega en Argentina Argentina va a Indonesia y juega a ese partido no van ni Leo ni Ángel ni María arranca la eliminatoria para México Estados Unidos y Canadá 20-26 y ya está no hay una historia reciente de grandes amistosos ya la cuestión de la UEFA Nations League y que Europa cierra su su círculo compitiendo entre ellos no corre porque hay países de Sudamérica que tienen rivales más pesados yo creo que hay como una no sé si si decisión pero si una aceptación de vienen de temporadas muy exigentes la fecha está incrustada en marzo que es un momento más de clubes que de selecciones entonces obviamente Argentina tiene un cachet altísimo el rival hasta veces tiene que ser más barato para pagar el cachet de Argentina hay un afán recaudatorio que por supuesto es entendible y el organizador dice pero si tengo que pagar el cachet de Argentina y tengo un presupuesto de X cantidad de plata si busco un rival Argentina es el campeón del mundo tiene a Messi es el que pone el precio es así si si tengo que elegir un rival también caro de presupuesto alto me me complica hay una cuestión económico financiera para entenderlo la otra es deportiva o sea habitualmente los amistosos caen en un momento de la temporada que les pertenece a los clubes definición de ligas champions y yo creo que hay como una aceptación y entendimiento del cuerpo de Argentina nos sirve por supuesto venimos a competir vamos a jugar a máxima intensidad pero para los jugadores volver a juntarse es como retomar el viaje de egresados pero creo que no hay hay una contrariedad o no ven una contraindicación en no medirse contra grandes potencias porque Argentina hizo es cierto hubo pandemia y eliminatorias y Copa América pero Argentina hizo su camino a Qatar 2022 sin rivales pesados insisto el último amistoso grande fue contra Uruguay y si vas más atrás en el tiempo y buscas el último partido amistoso argentino contra un europeo tenés que ir todavía más atrás en el tiempo octubre de 2019 Argentina 2 Alemania 2 que lo empatan los Lucas Alario el 2-1 y Ocampos el 2-2 sobre el final Marchesin Foyt Otamendi Rojo de 6 Tagliafico Pereira Paredes Depol Correa Angelito Dybala y Lautaro Martínez después entraron Acuña Los Lucas Ocampos y Alario Renzo Saray Viguito Rodríguez no estuvo Messi o sea el último amistoso contra un equipo europeo es en octubre de 2019 y no hay me parece no hay una necesidad y yo creo que por lo que puede pasar un amistoso y las fechas en las que caen es un argumento que tiene peso y esto es secundario yo estoy de de acuerdo Alemania 2-2 2019 se puede ir a una colaboración con Julio Maldonado con Maldini lo quiero y lo respeto mucho a Julio así que sí lo vamos a hacer con Alemania el último a Uruguay te lo cruzaste en la eliminatoria de Copa América me dice el negro Bonaudo abrazo gigante sí 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 justo planteaba el tema de amistosos contra campeones del mundo equipos fuertes Brasil juega con España sí pero Brasil quizá necesite jugar con España Argentina no sé si necesita jugar con España no lo necesita e insisto cae en marzo marzo es de los clubes junio es de las selecciones y después por supuesto la fecha FIFA de eliminatoria que también es de selecciones pero marzo es de los clubes hace poco terminé Amplitud de Range buenísimo gran libro Amplitud de Range de Epstein buenísimo buenísimo Amistosos contra campeón en el mundo en los últimos 15 años vencer tres partidos hay unos cuantos hay unos cuantos bueno señores dos horas dieciséis de stream muchísimas gracias a todos es tiempo de irse quería mostrarles de mi colección esta yo sé que a vos Negrito Bonaudo te va a encantar la de Troy Pestons Dennis Rodman una adquisición bastante reciente de del gran Dennis Rodman que el otro día dije la voy a mostrar la voy a mostrar a ver qué me dice tremenda Caramaniola litro 200 y gran gran casaca nos vamos qué onda Micho al Barça no lo veo no lo veo dejen like gente le gustó la entrevista a Rapalini hermosa camiseta sí hermosa 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 le digo a Andrés bueno buen fin de semana para todos el lunes Luis Escola Luis Escola en Clank entrevista que grabamos hace unas semanas y el martes nos reencontramos por acá mañana en TN Sports Talleres River me voy a Córdoba mañana temprano y y la de Miller la de Reggie no la tengo no la tengo la de Reggie Miller no la tengo si es por eso que me preguntaban que la pasen bien gracias a todos gracias a todos mejor dicho estuvo buenísimo lo disfruté un montón y para mí siempre es un placer estar acá con ustedes estoy revisando si me olvidé de algo no no tenía tenía todo escrito acá algunas cosas lista de selección Carboni Barco sí Varela no Paredes ok Palacios Rivales en Amistosos Revisar De Cer Vitemis Argentino la fecha de Clásicos Medinazo Pocbalo que hubiera sido Ferdinand X Fernández Desgarrado y me queda la reacción de los Olímpicos 92 que me sugirió un amigo de un clanker y lo vamos a hacer señoras y señores visión cumplida recién sigo y ya cortame dice Santiago Rojo y miralo mañana qué sé yo estoy en Talleres River sí señor abrazo a todos buen fin de semana y hasta la próxima